El hombre, con el mito, con la leyenda Octavio Aguilera Está aquí conmigo y vamos a hablar de lo que fue la creación de discos y cintas Denver Oye, con todos esos agazados que me estás mandando ¿Qué te tomas? ¿Un café doble o qué hacemos? Por cierto, fíjate que recordaba yo ese momento cuando veníamos aquí a la compañía Huichu y yo y nos aventábamos horas hablando en tu oficina Tomando café y fumando, porque ese era nuestro gusto Eran nuestros alcoholes, realmente el buen Huichu, el cual con mucho cariño se le recuerda Porque es parte también de esta compañía, así como usted, maestro Que realmente siempre me han brindado su amistad ¿Qué más te puedo decir al respecto? De hecho, yo ya soy del inventario porque dicen que también soy aguilera Pues eres parte del inventario, te digo, o sea, el Huichu, tú, aquí estamos dándole Oye, a ver, cuéntame, entonces, ¿cómo se inicia discos y cintas Denver? ¿En qué momento llega a tu cabeza la idea de decir, voy a crear mi propia compañía? Retomando un poquito la plática anterior, era lo que yo te comentaba Como yo empecé a viajar, primeramente porque, ah, yo aferrado a este trabajo Que para mí nunca ha sido trabajo Y decía, es algo que yo hago, que me gusta, que me pagan, que vivo muy bien Entonces, la segunda parte fue el viaje Entonces, como viajé por toda la república Conocía a medio mundo O sea, lo mismo eran radiodifusores, programadores, que clientes Porque veía yo ambas partes Yo a los 25 años siento que ya estaba preparado Sin pararme la pompa, con todo respeto Este, para iniciar una compañía Pero, pues, como que me gustaba la fiesta O sea, todo me lo pagaban las compañías Que si venía un cliente, lo podía yo llevar a algún centro nocturno O algún radiodifusor, ¿verdad? Entonces, todo eso me lo pasaba muy bonito Todo lo que yo gastaba me lo pagaba la compañía Ya llegaba con los resultados ¿Sabes qué? Que nos fuimos a tal lado Pero aquí están mis pedidos, el pago O metimos estos números a radio Y fue lo que me detuvo en cuanto a ello Pero llegó el momento en que vi por ahí Algo que no me agradó mucho Cuando una persona de ciertos años Le dieron las gracias, ¿no? Y dije, ah, caray, pon tus barbas a remojar Claro Porque aquí, pues, no es lo mismo Que, dígame, entra mi compadre O entra mi hijo O entra el ahijado, ¿no? Entonces, a ti, con toda tu experiencia Te pueden decir, hasta aquí llegaste Entonces, de ahí nació la idea De decir, no, pues, lo tengo que hacer Entonces, fue 1981 1881 Decisión seis años antes Seis meses después De que yo, este, iba A arrancar con el proyecto Y fue cuando En enero de El 82 Se me dio la tarea De empezar a A juntar algunos dineros, ¿verdad? Trabajando De 82 a 85 En distintas cosas Dentro del medio Llenaba yo una camioneta La de materiales Y me iba yo a viajar Viendo clientes Y les vendía de mayoreo Mercancía de todas las compañías Que yo conseguía Con los mayoristas Para irnos sacando poco a poco Exactamente Y ganar de tu Iba yo viajando, ¿verdad? Darse cuenta que iba a Tapachula Por decirlo así Y llegaba yo Salía yo a las cuatro de la mañana Y llegaba yo a las siete de la noche A Tapachula Dormía y el Siguiente día Ciudad Hidalgo Y ahí empezaba yo todo mi recorrido Hacia abajo Para hacer Realizar ventas Llegaba yo a México Pagaba yo Lo que había yo vendido Y descalzaba dos, tres días Y luego volví a llenar esa camioneta Y me iba yo ahora A Monterrey Laredo Y todo La misma El mismo viaje Exactamente Y ya Se dio por ejemplo De que en alguna ocasión Me dieron la distribución De lo de Lupita D'Alessio El disco independiente de ella Entonces pues también por ahí Hubo algunos dineros que nos ganamos Vendiendo su material Así mismo anduve en la promoción Del grupo Menudo Que por cierto Ahí con Menudo Llevaste Le hiciste su sueño En realidad A una secretaria A una persona De televisión Ajá Televisión que Pues quería Uno como Como gerente de promoción Querías quedar bien Con los medios Y le comenté Oye como Que te agradaría Algún viajecito Algo que quisiera La compañía Me lo autoriza Y me dice Ah quieres hacerme un regalo Si Sabes que Llévame al grupo Menudo Llévame con el grupo A menudo A comer Y dije Ah caray Bueno pues como no Se habló Y todo el rollo Y el grupo Accedió Por eso también Los grupos de afuera Vienen dispuestos Muchas veces Y por eso Y al éxito también de ellos Y resulta que Pues si Le hicimos la comida Ya Ahí quedó Súper agradecida Pasó al tiempo Eh Cuatro Cinco años La voy a ver Si Ya tenía yo El sello De De Denver De Denver Ahorita te platico El como arrancamos Y con esa persona Llegué Y este Y le dije Fulanita de tal Si a la orden Y agachada Ahí viendo Oye pues vengo de Denver Mira que traigo mi grupo Que el rollo Que acá Y ahí Y este Y como le hablé de tú De repente levanta la vista Y me dice Si dígame Y yo a caray A la regga No pues discúlpeme Pero Usted y yo Nos conocimos Así así Ah Como no Y se recordó De esa Anécdota Si Muy padre Y pues el grupo Que yo llevaba En ese tiempo Era Mara Si Y logramos Meterlo Meter a Mara Y de ahí se dieron Buenas relaciones Con Con la gente Si Ahora volviendo A tu pregunta Pues Denver Nace Como te comento 1982 Cuando seis meses antes Ya me había Dado a la tarea De que dije Yo tengo que Independizarme ¿Verdad? Y si no logro Mi objetivo Aquí no hay Escuelita Regreso a las compañías Aunque sea con un puesto No de gerente O de supervisor Si tengo que empezar Por De abajo otra vez Le doy Pero esa escuelita No la hay Y Si Logro No logro mi objetivo Regreso al mismo Pero no Bendito sea Dios Este Arranqué Y dije ¿Qué es lo primero Que tengo que hacer? Para Tratar de cristalizar El sueño Este Pues dejar de beber Claro Y fue Lo primerito Lo primero Lo primero que hice Fue dejar de beber Agarre el otro vicio Que fue el cigarro Y este Y pues por ahí Se dio la Situación de arrancar Con Denver Oye Y te llegan A tus manos El disco De 15 éxitos De Three Souls Y el Oye Cantinero Justamente Que es lo primero Que empiezas a mover Como ya como rock Si Si Como compañía de rock Los primeros números Que salieron Al mercado Fue este Los 15 éxitos De Three Souls Y oye Cantinero Que entre paréntesis Te digo algo En las tiendas De mayoreo De Tepito Resulta Bueno Para empezar El nombre de Denver Ajá Yo busqué La manera De tener Un nombre comercial Que no se le olvidara A la gente Y hay que llamar A la atención Justamente No dejarle tarea A la banda Como siempre le digo A los grupos Para que buscan Nombres rebuscados Busquen un nombre Que no se le grave A la gente Que sea sencillo Exacto Que lo recuerden Que llegan Tocan Y como se llamaba El grupo Uy No Nada pues Fulanito De tal Eso es lo que Se tendría que hacer Con las agrupaciones Que muchas veces Se les comenta Entonces yo arranque Por ahí Buscar un nombre Comercial Que no se le olvidara A la gente Y para satisfacción Propia Surtimos Los primeros Dos volúmenes Que fue Los que comentamos Del Treesomes Y de repente Oí que llega Un cliente Y le pregunta A uno de los encargados Oye ¿Dónde está Lo de Denver? Puta No vieras Cómo me sentí Como pavo real Las pompas De Jiman Me quedaban Cortas Y este Pues de ahí Me quedó Una sensación Muy bonita Porque yo pensaba Que iban a llegar ¿Dónde está el material De Treesomes? Claro Era lo más Lo más factible ¿No? Llegaron preguntando Por Denver Fascinado Y que de hecho Bueno Era por lo que era El equipo de fútbol americano Los Broncos de Denver Sí ¿No? Este Y luego ya El logo se lo encargas A Beto Fink Ah Es un tono Un personaje Al cual Le guardo mucho cariño El condenado se fue Pero bueno Le guardo Mucho cariño Porque es un tipo Muy muy talentoso El señor Me dijo ¿Por qué Denver? Pues por eso Y esto El señor No alucinó al equipo Alucinó a la ciudad Y él dijo ¿Qué hay en la ciudad? Tornados Aventó el tornado ¿Qué pone encima del tornado? Ah Pues un disco Pues pone el disco ¿Sí? Entonces Los cactus Todo el rollo ¿Sí? Se lo puso él Hizo los colores Que siempre me dijo El amarillo y el rojo Octavio Siempre tienen que Que estar Que estar Porque Es lo que le da vida Cualquier cosa Y la verdad Sí este Muy bueno Y también Les voy a comentar algo Él fue el creador De lo del aragán Y él le puso El aragán Y compañía Y le puso también Lo de valedores Juveniles Y roque se comparte O sea Porque había Era de los valores juveniles Exacto Y él le puso Valedores juveniles Justamente Y el roque se comparte Era No me acuerdo De una bebida Ándale Sí La de la aguilita Justamente Todo el concepto Él se lo dio Muy talentoso Pero bastante talentoso Y hizo muchas cosas Aquí para Con la compañía Lo de María Sabina Es una idea Esa playerita De la Así es Por ahí anda Es una idea de él Nosotros agarramos Su idea Sacamos como 50 playeritas Y fue Se volvió Un cañonazo Como dicen ahora Viral Se volvió viral Porque salieron Miles de camisetas Por todos lados Menos Denver Que sacó como 50 Pero El tipo es un talentoso Yo la verdad Quiero mucho Y recuerdo Muy muy Con mucho cariño Probablemente me equivoque Corrígeme si estoy mal Pero creo que Beto Fink También hizo la manita Del tri Definitivamente La manita Voy a hacer la señal Esa manita Que aparece del tri Beto Fink Tuvo mucho que ver Porque las empezaron A sacar en unas playeras Y también fue el creador Eso de que A quien le vas Al tri de Bora O al tri de Lora O sea Él es el de todo El numerito Es un creador El tipo Y el hombre Más sencillo Que te puedes encontrar En el camino De hecho O sea Salían las playeras Y en aquella época También Alejandro Lora Mandó a hacer Unas pantaletas Porque su idea Era ponerselas encima Como si fuera Batman Encima del pantalón Y ponerse las pantaletas Y entonces Estabían las pantaletas Del tri Con la manita Que Yo siempre He sabido Que es de Beto Fink Todo es de él Todo es de él Todo es de él Todo es de él mismo Levario También le hizo Él le puso Ay no recuerdo Que fue lo de Heavy Nopal Porque Rodrigo Levario Ajá Era Dama Sí Grupo Dama A ellos Yo los saqué De un Café De la zona rosa Yo fui a ver a Del Wendy's Pub Ándale Yo fui a ver a A Isis Pero ahí me topé Con que veo A Dama Y dije Ay cañón Y yo andaba buscando Un grupo Que hiciera las rolas De Rodrigo González Porque el material De Rodrigo González Me lo había ofrecido Lora Pero lo escuché Y la verdad Sí cometí un error Porque dije No Es que está muy mal grabado Eso no le puedo dar A la banda Que quién sabe qué Y ahora O en ese tiempo Me arrepentí Porque salió Con pentagrama Tómalas Así fuerte Pero este Cuando yo escuché A Rodrigo Cantar esas rolas No hombre Era otra cosa Dije No pues tú Ven para acá Hijo Ya Antes de arreglar A Isis Me traje a Rodrigo Y le comenté Ay sabes que Que ando buscando Así así Y me dice Pero sabe que Yo tengo contrato Con Guarina Pues mucho gusto Suerte El rollo Y ahí quedó La situación Bueno Ya platiqué Con Chucho Y si llegamos A la negociación Pero creo Que A Rodrigo Le Le eché al asal O no sé cómo Se pudiera llamar Porque a los ocho días Me habla Y me dice ¿Qué cree? ¿Qué pasó? Es que me dieron Mi carta de retiro Aquí en Guarina Pues vente para acá Ya platicamos Ya platicamos E hicimos El material De Rodrigo Es más No nomás hicimos Eso Hicimos dos Porque él sí me dijo Oiga y mi material Original No pues Hacemos los dos Pero a mí el que me interesaba Estaban a las doce Y a la una Tocaban en el otro Y regresaban Hacían como cuatro Sojines ¿No? Pero ellos no eran De Masivo Exacto Eran de barcito Exactamente Y fue un problema Que los encontraron Bueno Total que Nos habló Carita J Hacía a la compañía Para saber Donde estaba El dichoso grupo ¿No? Y este Y lo sacamos Primeramente Como Heavy Nopal Interpreta Dama Ajá Pero ya después Con el tiempo Se le dijo ¿Sabes qué Rodrigo? Olvídate de ese nombre Que parece de Jotolones Sí Se oye muy rarito Y mira Heavy Nopal Está pero Ni mandado a ser Y ya posterior Se quedó Como Heavy Nopal Oye Lo primero que grabaste En discos y cintas Denver Ya como tuyo Como propio Fue al grupo Mara Definitivamente Con Toshiro Midori Ese grupo fue Le tengo mucho cariño Fue el que se llevó Todos los choques Sabidos y por haber En Denver Porque o sea Lo grabaste ¿Cuánto invertiste? ¿Te acuerdas Cuánto invertiste Y dónde grabaste Ese disco? Pues ya La verdad Los años ya me traicionan No me acuerdo En qué estudio Pero Lo que sí te puedo decir Es de que Este Que fue muy poca lana Porque Realmente Te dijeras Un super estudio No Pero con lo Bueno que eran ellos Sacaron eso adelante Sí lo que Le metimos Y me acuerdo Así Me adelanto un poquito Te digo de los choques Que lleve con ellos Porque Cuando sacamos Su primer disco Este Fuimos a una compañía Donde hacían La maquila De discos Pero De pasta virgen Que yo no sabía De eso Yo trabajé Promoción Ventas Lo que tú quieras Pero la cosa interna Referente a cómo Se hacía un disco No lo sabías No lo sabía Nunca me metí Pero resulta Que este Me meto Y me dicen Por este un precio La maquila Le salen Treinta pesos Ya ven Pagué mi maquila Salgo Y me topo A un amigo Dice que amigo Y me dice Chóbole que No pues fíjate Que así Así Oye es que yo Tengo mi maquiladora Y luego No pues Ya cómo estás Este Cobrando la maquila Haz de cuenta No Una cantidad Quince pesos Treinta Y cómo Acá treinta Y tú quince Oye pues Qué onda Pues que me voy Para allá Oye fíjate Que regresame Milana Me voy a ir para acá Me voy a ir otro lado Qué sé yo Y ahí me voy Con este cuate Y me hace la maquila Y me voy A una estación De radio Con el grupo Y de repente Ponen el disco Y empieza A caminar Y de repente Brinca Brinca Y ya se salen Del aire Y agarran Y ponen la otra rola Y lo mismo Y lo mismo Hay otro disco Sí Y otra vez A la tercera Dijeron No Le paran Bueno Ya nos salimos Con ¿Cómo se llama? Con la cola entre las patas Sí Porque no había sonado el disco Y brincaba Y yo con el grupo Ahí Y todo el rollo Y total Me voy Me voy Con aquel cuate Pero bien Endemoniado Y resulta Que al entrar Le dijo Oye mira Nada más los discos Que me dices Que el rollo No sé cómo Volteo Juan Carlos Y veo La prensa Y estaban echando Discos Sí Yo creo que Ajá Rayados O desecho Como masa Lo echaban Como de montón Exactamente Y mira Empezaba a molerlo Y entonces Era la pasta Con la cual Ellos hacían el disco Hacían el disco Y ya después Me explicaron Que esa era Pasta reprocesada Y no era Pasta virgen No quedaba bien Entonces Cuando llegaba Súper Algún cliente Oiga su disco Está rayado Y me acuerdo Que ese cuate Le dijo Y que esperabas Muchacho Que estuviera liso O que No Nada más se quedaba así Y además Los discos Se tocan Con aguja Con clavos Y que Duras regañadas Pero este Hablo de Mara Porque te digo Si se llevó Bastantes topes Conmigo Referente a todo Lo que hicimos Porque eran Los primeros Que Pues que Se grababan Y a donde quiera Que iba algo Pues se chocaba Por la inexperiencia En ese tipo De actividad Que de hecho O sea bueno Por eso Mara Es el primero Y siguen aguantando Y seguirán aguantando Pero también Déjenme decirles Que para el siguiente capítulo Pues vamos a tener Cosas muy Pero muy interesantes Porque vamos a hablar De lo que hubo Este Con un personaje Que no era nada No tenía nada que ver Con el rock No tenía nada que ver Con el rock Pero que fue parte fundamental Y te ayudó también De una u otra manera A crecer No No definitivamente Fue Fue un agasajo Trabajar con Lo voy a decir Es Francis de Aguilera Francis de Aguilera Sí Sí Bueno Era todo un personaje En la década De los ochentas Francis Era un personaje Pero de esto Hablaremos en el siguiente capítulo De lo Machín del Rock Porque Octavio Aguilera Nos contará Todo lo vivido Con ese maestro El gran Francis Fue un personaje